La Reserva Ecológica del Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, es un espacio para el esparcimiento, la relajación, tranquilidad y convivencia directa con la naturaleza. La Reserva Ecológica es una tercera parte del campus universitario y lo que busca o el objetivo de la Reserva es conservar, proteger el espacio originario, el espacio de vegetación, del ecosistema original que había en esta parte del planeta. Se trata de un lugar en el que los visitantes están en contacto directo con este pulmón de la ciudad, un reducto de la naturaleza en plena metrópoli. Son 237 hectáreas las que conforman a la Reserva Ecológica, divididas más bien en cerca de unos 22 polígonos, divididos por vialidad como insurgentes, por el circuito universitario, por algunas rejas, por algunas construcciones y se agrupan estos veintitantos polígonos en tres zonas núcleo. Hilda Marcela Pérez Escobedo, responsable de Comunicación Ambiental de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal, resaltó la importancia de proteger este ecosistema. Aquí lo que busca la Reserva es proteger el ecosistema del Pedregal, que se origina justo después o posterior a la erupción de Xitle. Entonces, un momento importante, antes de la erupción de Xitle, pues esto era totalmente distinto. Hace erupciones de Xitle, cubre 80 kilómetros cuadrados con su lava y después de eso, poco a poco la vida va tomando ese espacio y se va desarrollando un ecosistema muy particular y prácticamente el más biodiverso de toda la cuenca de México. Insistió proteger y cuidar la Reserva Ecológica por los beneficios que ofrece a los capitalinos. Los beneficios son múltiples, desde el hecho de sentir como un espacio de respiro ante toda la presión y el estrés de la ciudad. Incluso llegas a Según ni siquiera metiéndote a la zona de Reserva Ecológica y ya hay un descanso de estímulos hacia tu organismo. Te incorporas a las zonas de Reserva Ecológica y se reduce más. Entonces, un primer beneficio es como un espacio para podernos tranquilizar en medio de todo este caos. Con información de Arturo Moreno y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.